¿Qué son los palomares psicológicos? Es decir, una casa para palomas. Y ecológico. Ecológico se acuña simplemente puesto que es referente a la ecología, cuando no haces daño a los animales y vas a gestionar la población sin hacerles ningún tipo de daño. ¿Cómo se controla la población? Pues las palomas que viven en este palomar van a vivir en él, por tanto van a ayudar en él. En ellos van a poner sus huevos, sus puestas, que vamos a hacer dos veces a la semana, vamos a retirar esos huevos y vamos a sustituirlos por huevos falsos de plástico. ¿Qué vamos a conseguir entonces? Que esa población de palomas que viven en un palomar ecológico no se reproduzca. Vamos a tener la población controlada y además palomas saludables que viven en ellos. En estos palomares ecológicos, además en su entorno, normalmente se genera una concienciación hacia la fauna urbana, puesto que se les permite la alimentación en su entorno, puesto que suelen estar en los parques, porque en los parques, puesto que los problemas de cohabitación vienen cuando, por ejemplo, las palomas viven en los edificios y en ciertas zonas del centro. Entonces queremos que vivan en los parques donde no molestan a nadie, no surgen este tipo de conflictos y además generan una red de concienciación y sensibilización hacia las aves y el resto de fauna urbana, donde los ciudadanos pueden disfrutarlas y empezar a aprender a cohabitar con la naturaleza en la urbe, que ya sabéis que un porcentaje, en torno a un 21% de las aves, ahora tienen un refugio importante en las ciudades. Bien, entonces en estos palomares ecológicos, hemos dicho, controlamos su población. ¿Es algo nuevo? No, no es nada nuevo. Viene realizándose en Europa durante más de 30 años. Podéis ir a Francia, Alemania, a Holanda y vais a encontrar siempre palomares ecológicos. En la península es un poco más tardío, como siempre, todo esto y podemos encontrar los más antiguos, que los tenemos en Valencia, desde hace 10 años, que tenemos 9, en Lisboa hace 2 años, que tenemos 8, y en Villalvilla, por ejemplo, en Madrid también tenemos uno un poquito más modesto y también vamos a encontrar en otros ayuntamientos que se están lanzando hacia esta construcción de palomares para gestionar la población de sus palomas, como pueda ser ahora mismo Getafe. Sobre estos palomares, recordad que no tiene nada que ver un palomar ecológico con un palomar de competición o antiguo de la industria. Por ejemplo, los tenéis que distinguir. Por ejemplo, en Murcia tenéis en un parque principal al lado del río un palomar de captura. Eso no sería un palomar ético, aunque veáis palomas. Y en otras ciudades, como por ejemplo Cádiz, podéis encontrar un palomar en un parque, pero que está cedido absurdamente en lugar de la gestión ética y disfrute de todos los ciudadanos a una sociedad de palomas federadas. ¿Qué más podemos decir de los palomares ecológicos? Su inversión puede ser un poco más elevada al principio, pues toca construirlos, pero su mantenimiento es sencillo, básico y bastante económico. Y además, bueno, tenemos que adaptarlo siempre a la climatología del lugar para cuando lo vayamos a diseñar y pensemos en los materiales. Pero bueno, todo esto lo tendréis luego, como veréis, en la guía para que entendáis un poco más por el asunto. Pero bueno, simplemente quisiéramos que supierais que es un método de control que además a medio y largo plazo es muy económico y muy eficaz. Y los ciudadanos además lo agradecen mucho, puesto que pueden alimentar en su entorno, si hay cualquier problema sanitario también se puede controlar, etcétera, etcétera. Quería matizar que en torno a los palomares se generan estos grupos de concienciación y los ciudadanos empiezan a comprender por qué no se pueden tocar los nidos que están protegidos por la directiva Aves o cómo se tienen que resolver los conflictos con las aves y el restaurante urbano. Se crea también un núcleo importante a nivel municipal y administrativo y político para poder dar respuesta y soluciones a todos los conflictos de cohabitación que pueda haber no solo con las palomas, sino con otros animales en la urbe. Entonces, para nosotros es fundamental que este tipo de iniciativas empiecen a existir sobre todo en las grandes ciudades y vayamos generando este tipo de concienciación y respeto hacia los otros animales. Gracias. 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 Gracias.